Vean, una mujer con una coartación de aorta que no sabía que la tenía llega a urgencias por un bloqueo AV completo y tuve que entrar por la radial del lado derecho por la femoral del lado derecho con un marcapaso, porque su problema fue eléctrico, por eso llegó un marcapaso provisional por la vena femoral derecha y un catéter que, diagnóstico también por el lado izquierdo humeral todos estos confluyen en el corazón y te enseñan, ponla en movimiento y te enseñan esa imagen Vean que cosa tan fantástica Listo La anterior Vean como me meto La anterior, la anterior, la anterior Ahí está la acortación La anterior La anterior, la anterior La anterior Vean, ahí está la acortación La anterior Y luego, esta es la circulación colateral La que sigue Digo, la anterior pues La anterior, la anterior Ahí está, vean que cosa y esa que baja, esta colateral que baja es la que drena a la horta, brutal, listo.